Música Hola amigos de Youtube, soy AdrianSGT73 y hoy os voy a enseñar como solucionar el grave error que tiene el Battlefield Dark Line de PC, el error es el siguiente. Bueno, pues cuando nos vamos a el modo habitual para abrir el juego, no se ve ningún fallo a plena vista. Ahora, vamos a iniciar una partida, la campaña mismo, el error ocurre en la campaña y en el online a la vez. Como veis, podéis esperar 10 minutos, media hora o todo el tiempo que queráis que el juego no se os va a abrir, pero sin embargo en el administrador de tareas sale como que está abierto. Bueno, pues finalizamos todas las tareas que os salgan que tenga que ver con el Battlefield y lo cierran todo, el navegador, todo menos el origen. Una vez cerrado todo, es muy fácil de solucionar, solo se van a el icono del Battlefield Dark Line, clic derecho, propiedades y a compatibilidad. Aquí en modo de color reducido, marcáis la casilla para que os deje cambiar la opción y elegís el método de 8 bits, a alguna gente también les funciona marcado el de 16. Y bueno, ya solo tan simple como iniciar el juego, pero, si lo iniciáis así en el método de 8 bits se os va a ver peor claramente, por lo menos a mí, así que iniciamos el juego ya por fin que seguro que nos deja, suele tardar un poco ya que no sé que le pasa a EA con la mierda de querer iniciar sus juegos desde el navegador, que asco va. Aquí veis que yo ya jugé el modo historia un poco, ya que me vicio un poquito XE. Y seguimos esperando con paciencia. Y bueno, después de esta demora tan larga, ya nos apareció el icono del juego en la barra de tareas, ya podemos darle al icónito para que se nos muestre el juego. El bugeo que tiene el juego al abrirse si es de mi PC, ya que el campasía se bugea un poco, pero normalmente, cuando nos aparezca el juego en la barra de tareas, se nos abrirá directamente el juego sin la demora de pantalla negra esta. Y ya veis este símbolo azul y naranja cargando, a mí me tarda porque estoy grabando. Siento la demora, pero no quiero cortar el vídeo. Y listo por fin, la intro del juego, pero recuerden que esta en 8 bits, los colores serán más malos. Para poder cambiar los bits y los colores, se van a ajustes del juego. A vídeo y seleccionan DirectX11 o Mandle, a mí con Mandle no se me abría y con DirectX si, a alguna gente le pasará lo contrario y a otra le andará ya siempre. Cerramos el juego y de nuevo nos vamos a propiedades del juego. Otra vez a Compatibilidad y seleccionamos el método de 16 bits y desmarcan la casilla, aplican los cambios y listo. Bueno pues esto es todo, ahora disfruten del juego al máximo xd, os pondré una hora un trozo de vídeo para que vean como se ve, se ven muy bien con los colores muy nitidos, like y suscríbete si te ha gustado o servido. Un saludo. Gracias por ver el video. Tenéis permiso para disparar, haced lo que sea necesario. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!